La Palabra del Señor De la Juventud Leemos nosotros hoy la Carta a los Hebreos, capítulo 12, del 1 al 4 Hermanos, ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos Despojémonos de todo lo que nos estorba En especial del pecado Que siempre nos asedia y corramos resueltamente al combate que se nos presenta Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe En Jesús, el cual, en lugar del gozo que se le ofrecía Soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios Y así continúa esta hermosa Carta a los Hebreos Y esto viene como anillo al dedo al celebrar a San Juan Bosco Porque justamente el santo de los jóvenes predicaba, anunciaba y ayudaba a los jóvenes a salir del pecado A renunciar todo aquello que era negativo Pero queridos amigos, no es solamente una renuncia intelectual Sino que sobre todo a través de las obras San Juan Bosco fue capaz de llevar a estos chicos y a estos niños a la santidad Entre ellos, Santo Domingo Sabio Pero ¿cómo lo hacía? A través del trabajo A través del estudio A través del compromiso A través de la acción social Estamos rodeados de una verdadera nube de testigos Los testigos son aquellos que nos muestran y nos dicen Así como Dios quiere de cada uno de nosotros Y por lo tanto nos dice Despojémonos de todo lo que nos estorba En especial del pecado Pidamos esta gracia por la intercesión también de San Juan Bosco El Padre y Maestro de los jóvenes Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén